No, no, no Chochocon pongámosle la chapa al maestro que se le cayeron ¿Y cómo se le cayeron la chapa al maestro? Ven, enseñá, enseñá, enseñá A la chochocon se le jodieron bastante hermanito Esto está difícil pegarlo con pegarlo Que se diente ahí Y yo, ven, no, no, hay que hacer algo Ya, yo conozco un soldador hermano Soldémosle la quejada, ya Ya, ya conozco un soldador yo Ya, sí, hombre Ya que se la pongan fija mejor Para que no le ande cayendo ¿Ah, qué decir? Dale, ya lo voy a llamar ahorita Voy a poner el número, ¿oíste? Ay, ya, a ver más pues Chochocon, por lo menos comprele un helado a la mujer Ay, cómprelo usted Mejor llévesela para su casa, no joda Ay, papá, ¿qué es la pegazón, hombre? ¿Qué es la pegazón, hombre? ¿Cuál es la cuidadera? Ay, qué bien Ay, vení chavalo, vení chavalo Que le hacemos a usted este A ver, no me, ¿cuál coño es la tocadera huevo que tiene? Ay, la tocadera huevo, la tocadera huevo, la tocadera huevo A ver, aquí ahora la tocó a las 3 de la tarde Toca huevo, toca huevo A ver ¿Quién quiere que le toque los huevos aquí? Ay, vení amor, vení, bailemos Le presento a mi marido A ver, bailemos vos, coja Ay, qué rico que baila Más pegado, mi amor, pegaste, vení A ver, vos, ¿qué es la colchonada que tenés ahí? No, 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 no En mi familia no hay colchones ¿Qué le vas a usar con la colchonera que te agarra, pendejo, ah? ¿Cómo le vas a quitar este poquito real a ese colchon? Que no le hiciste lo que yo te dije No, hombre, no quiso, el maje Allá está el colchon, ve Allá está el colchon No jodá, sos un maje Tomá, colchón, jodido Estúpido perro Qué barbaridad estos pleitos de marica Dale, gallo pinto Cachimbealo al gallo mojado Cachimbéyelo, amigo Cachimbéyelo Eso, muérdale el ojo, pendejo Al que pierda me lo como, pendejo en sopa Dele, cachimbéyelo Ahí, dele Ensartale la puya Puya, gallo pinto, jodido Ah, jodido No, no, hermanito Cálmate, cálmate Yo no le hago a eso, hombre Ay, pero es que siento que te quiero, mi amor Ah, dame un beso Dame un beso No, 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 no Dejate de cochonadas conmigo Por favor Por favor Te conozco desde muy atrás Desde chiquito te conozco Pero cálmate, yo no le hago a eso Espero A ver, papá Vámonos para allá Espérate No es mentira Vení, vení, vení Anda realito Anda realito Te voy a registrar allá Aquí, registrame No, 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 no Aquí, que no me miran Aquí, mejor Aquí, vení A ver, a ver Abuela, tía, adiós Vení, vení, vení ¿Cuánto andás? ¿Cuánto andás? ¿Cuánto andás? Ya estamos cerca Le estamos haciendo el pase al chompipe Sí, estoy viendo Sí, estoy viendo Hay que darme, acuero Sí, me Estoy saliendo con un chabón Ya van casi a casi dos Ya te acerques Te maje, no jodas Dele en Macuaro Uuuh, ya estoy cerca Vení, mi hermano Si vas a ser mi hermano Casi me chivo Ni, denme Abrazame Toma, un traguito No, no, no No bebo, no bebo Toma, no te tengo Siento que te gusta Todo el vaso Cortaste A ver, la foto para el Facebook A ver La foto para el Facebook Que también tu mamá Dale, tómale foto a todo el mundo Dale, tómale a todo el mundo Que para mí ve ese celular con foto Dale, tómalo, tómalo ¿Quién se bebió el guaro Que tenía antes de embolarme? Explíquenme eso ¿Quién se lo bebió? Yo me lo bebi Yo y él me lo bebi ¿Qué? ¿Cómo tú lo bebi? Te fui allá Los dos bebimos el guaro Que tenía allá La pescuezona No, mentira Él se lo hartó Yo no Vean mi guaro No, que guaro No hay nada Vos te lo bebi ¿Oíste? No, mire, maito Yo me lo harté ¿Y qué? No me lo harté Porque te molaste No aguantaste conmigo Y el resto lo gané yo Y me lo harté yo con él Vos también Ay, ya no aguanta ese tal mi yerno Ya no lo soporto Le den las patas Y todo Corrielo, mi amor Córralo, córralo Ya no se aguanta Ese tu falera pata Aquí en la casa Qué vida la de estos Mis suegros Me dan tan jodiendo Hablando de mí Solo hablando de mí Viven No le hagas caso, hermano No le hagas caso, hombre Que te llegan las patas Todo el mundo le llegan Así es Joda Y a ellos Que se cambian Y todo Nadie le dice nada Pero están en su casa Jodido Estás de coyote Apunta mis números Porque no me vas a volver a ver Nunca jamás Nunca jamás A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que te apunte el número Sí, apuntámelo Porque mira, mi papá Mi papá ya no quiere Que viva con vos Él quiere que yo me case Con un vecino Pero yo no quiero Pero no te preocupes Siempre te voy a ver ¿Oíste, mi amor? Claro, mi hermano Yo sabés que yo Yo siempre te quiero Un abrazo, mi amor Sí, claro, el último Pero no te preocupes Yo siempre te voy a ver Aunque sea en los parques Ahora, ¿hay Wi-Fi? Wi-Fi en los parques ¿Oíste? Aunque sea, nos chateamos Ahí por teléfono O no sé, pues Sí, el WhatsApp El WhatsApp también es bueno Ahí no podemos comunicar nosotros No te preocupes A mi amor Mi negrita linda Yo siempre te voy a amar Siempre Te voy a mordisquear Las nalguitas ¿Oíste? Sí, sí, sí Pero mira No me olvides vos también No, no te preocupes Que no le voy a hacer caso Al vecino Ni me gusta Es asqueroso ¡Ay, qué bonito! Y ahí vos No se te para Y viendo mujeres ¿O das? ¿Qué piensa este? Están bonitos Todos estos calzones Que van pasando aquí Oye, ve Yo soy de los comandantes Guerrilleros De la antigüedad ¡Firme! Vamos a ver Vamos a marchar Espérate ¿Ves conmigo? ¿Ah? Entonces vamos a marchar Marquen paso Marquen paso Marquen paso A ver Vamos Uno Dos Tres Vamos Saludos para todos Yo soy comandante Marquen paso Como se mata el gusano Así, 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 así No, no, no No, no no Ma ¡Gol! Si, así, así Var